Con el objetivo de contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza y a favorecer el desarrollo de las capacidades sociales, a la alimentación, salud y educación de las familias beneficiadas del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, México recibió un préstamo por 600 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Mercedes Araoz, presidenta del Banco Interamericano de Desarrollo en México, afirmó que tras 11 años de trabajo conjunto con la aprobación de este crédito, inicia una nueva fase de colaboración entre el Banco y el programa. Vamos a seguir acompañando al gobierno mexicano en este esfuerzo, vamos a trabajar con el mayor ahínco y voy a anunciar que vamos a estar con ustedes permanentemente. 600 millones de dólares podría parecer pequeño de toda la magnitud del proyecto, de lo que es el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, pero es todo eso que acompaña adicional lo que tiene el mayor valor y lo que significa no solamente para México sino para América Latina en modelos de desarrollo que realmente impacten en la reducción de la pobreza. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Oportunidades, Pablo Hernández, señaló que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto y la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, se inicia una nueva etapa de rediseño a la que es indispensable la participación de organismos nacionales e internacionales para compartir experiencias, identificar nuevos desafíos y formular las estrategias y metas del combate a la pobreza. El presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, y la Secretaría de Desarrollo Social, la maestra Rosario Robles Berlanga, nos han dado la instrucción de iniciar una etapa de rediseño en la que es indispensable la búsqueda de organismos nacionales e internacionales para compartir experiencias, identificar nuevos desafíos y reformular las estrategias y metas del combate a la pobreza. En el marco de esta nueva etapa y como parte de la estrategia de RIC con nuestro país, se plantea el objetivo de apoyar mejoras en el diseño y eficiencia de los programas de protección dirigidos a la población vulnerable. El objetivo de esta nueva etapa del programa Oportunidades es contribuir al desarrollo de capacidades de las familias beneficiarias a través de inversiones en educación, salud y nutrición. El financiamiento está pactado a 11 años, con similar periodo de gracia. El préstamo en México es a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los organismos ejecutores serán la Secretaría de Desarrollo Social y la de Educación Pública. Reporto para Noticieros, Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.